Número 31, Andrés Salazar con el 16, Carlos Flores, Orlando Moreira con el 27. Se de Willy Coito, Freddy Pérez en el arco con la 1, Nico Samayoa con la 15. ¡Suena la ocarina! ¡Bienvenidos todos al mundo de las ilusiones! Españero González, Londoño, buscaba Barreto, la pelota, hasta la cocina va a venir el centro, balón al área, Quiñones le pega como venía, Quiñones, Elícer, Quiñones, Rigo que deja filtración, ahí fuera de juego del Kukilem, con Nico porque tiene buen juego aéreo, centro al área, cabezazo nuevamente, se viene Quiñones, cerca, se viene Chuopa, le pega Quiñones de zurda, Freddy contra remate, la pelota arriba, se desvía todavía señoras y señores. Para ganar la posesión y la posición. Se viene a Chuopa, segundo palo, gol, 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 ¡cebollero! Cuando el cronómetro marcó el minuto 22 de partido, se detuvo el tiempo, se detuvo el tiempo con el estruendo de la voz que anunció la llegada de su majestad, el gol al Winston Pineda, autogol, crema, que le da la ventaja a Chuopa. Para Paricio, tiempo y espacio, la vereda del centro le pega, la pelota desviada tenía que abrir para... Señor Barrios, la tienda sería Londoño, Londoño dentro del área, centro, segundo palo, la cerraba Corina, era buena. Traer volumen hacia el frente. Diego Barreto, Barreto que levanta el servicio, Salazar de puños, tiro de esquina. Mejía para Barreto, Barreto que limpia la zona, está bailoteando González, abajo, diagonal de la muerte, el ruso se cruzaba, se pelea comunicaciones desde la derecha, centro al área, a Sarías la bajada de pecho, le queda pinta, pinta, está González, se reivindica, Salazar, González vuelve a buscarla, hay una falta en ataque, dice el árbitro. El ángulo a Salazar que se jugó la vida y lo hizo de manera correcta. Y su defensa también llega muy rápido, quizá hay un recorte, ¿no? Y un puntazo después, el Kuki, cabezazo, gol, sí, 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 bollero, gol, gol. Gol, 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 de Achuapa, sí, con la cabeza, así como lo dice el aficionado, centro del Kuki, vea la salida de Salazar, se equivoca la defensa de comunicaciones, lo deja viva. En esa forma de parar a su equipo hoy y darle otra vez la confianza, entender que no tenés y no podés dar un centímetro de ventaja, aún así. Sarabia dejó para Santis que la pica y bien anticipaba ahí Rigoberto, la tiene Mañón, el disparo, disparo raso, que buscó. 27 a 27, la perdió Rousseau, le quebraron la cintura, viene Yorleán, centro, pasó a Sarías Londoño, parecía bueno. Sugieran pases de línea clara, entonces el Moyo acá, como no encuentra, le dice a Londoño, movete. Estreras que busca Yorleán Sánchez, Sánchez que la aguanta, deja para Sarías, a Sarías está. Sale Salazar, se equivoca la defensa y regala claridad con la que va saliendo a Chuapa, cambio de costado de Kevin Stewart, Aguilar, balón largo. Está, está el tercero, Freddy. Un tiro de esquina, preciso, balón al área. Salva la defensa, pero se quedaba, atención, atacan, tres, defienden, tres, Aparicio todavía anticipó a Quiñones. Esa Fajardo, Fajardo por afuera, Fajardo sigue, diagonal de la muerte. Fajardo controla en el extremo, ahí va el pase largo, atención, Matul, Matul, ¿qué va a hacer? Jorge Matul levanta al centro, la saca Corena. Acá viene el mollo, centro del mollo, primer palo, buscaba Leiner García. Tocaron para Rodrigo, Sarabia, Sarabia abajo.